Hola, hoy te enseñaremos cómo cambiar el teléfono alternativo de tu cuenta a Meli. Tu teléfono alternativo, el cual es un teléfono de respaldo para situaciones de emergencia. Primero deberás dirigirte a la esquina superior derecha donde aparece tu nombre. Se desplegará una lista de opciones y le darás a la que dice Mis datos. Posteriormente, te irás a la sección de datos personales y le darás en el botón Agregar teléfono alternativo. Acá escribirás tu número de teléfono y le darás Guardar para culminar con este proceso. Y recuerda, ante cualquier duda puedes contactarnos por nuestro portal de ayuda.